Necesito... Necesito abrirle a mi perro. ¿Me cubren? Sí, rápido, 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 rápido. Estamos cerca de la misión, dale. Nos quedan dos balas, amigo. Esto me sirve, esto me sirve. ¿El loot de las casas se restartea en algún momento? Sí, 10 días. A partir de hoy, 10 días. Uy, no, Frank, vení, culiao. Casi me cago muriendo. Si me caía, me moría. Frank pica la oreja, bol. Vean. El pegamento me sirve una banda, eh. Yo voy a romper este tronco acá. Parate que vimos mucho movimiento por esta zona, boludo. Tened cuidado. Sirve. Ya. Vení, ey. Tengo balas, vengan. Toma. Vamos, vamos a hacer la misión, boludo. Vamos, vamos. Esperamos tiempo. Chito, ya está todo, está todo roto esto. ¿Qué? Ah, por acá Frank salió. Toma. Ey. Frank, vení. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Encontré un lugarcito que no, que está sin lootear. Sí, acá yo también lo encontré. Uy, una taja fuerte. En el ganzuado no tenemos ni en peda. Sí, tengo, tengo una, tengo una. Acá, acá. Uy, un bolso de armas, amigo. ¡Claro que sí! ¡Padre! Toma. Encontré, toma mirá, encontré un... Metralleta de tubería. Sí, priquito. Toma, 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 mira. Ponle la llave, agarra. Toma, toma, toma. Toma, Frank, agarra, agarra. Le di balas, te di balas, te di balas. ¿Y dónde está...? Estoy arriba yo. No, acá está. No, ¿cuál es la...? ¿Y quién es este? Ah, este Gamero, boludo. Acá, acá, fijate arriba. ¿Estoy yo? Ah, te veo, te veo, te veo, te veo. Toma, ¿vos tenés armas? No, yo no. Pulmeao, mando yo. ¿Qué querés...? A ver... ¡Para, para! Ahí subo, para, para. Ahí subo, ahí subo, para. Voy, eh. Estoy. Pará, voy a tratar de abrir esa mierda, boludo. ¿Qué me querés dar? Toma, te dejo la escopeta. Ay, se me cayeron las balas. Voy. Pará, tenemos que hacer la misión, culiao. ¿Pasame balas... ¿Tenés balas largas? No. Yo le di balas de 9 recién. ¿Vos tenés balas largas? Pura. Sí, pará, pará. Vengan, 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 vengan. Tenemos que romper esto, boludo. Sí, pero ahí tengo yo una ganzúa. Tengo una ganzúa, vení. A ver. ¿Tenés balas largas vos, Gamero, un par? Sí, ahí te paso. Me pegame un par para esto, eh. Toma, Gastly. Era la única ganzúa que tenía, eh. No tengo más. Bueno. Eso para Gastly. Eso para Gastly. Sí, tenemos que movernos, boludo. Vamos a hacer la misión, boludo. No pierdamos tiempo acá, boludo. Ahí te tiré, Fran. Vamos, vamos, vamos. Vamos a la mierda, vamos. No, no. No, ya fue, ya fue, boludo. Ya fue. ¿A dónde tiraste, boludo? Ya fue. Ya fue eso, Gamero. Oh, mierda. ¿Vos levantaste balas? No, no. Yo no levanté nada. Yo levanté las balas de escopeta. ¿De dónde quedaron? Che, estamos muy regalados acá, boludo. Estamos en medio del quilombo. Vamos a la mierda. Oh, te las tiré acá, Fran. ¿A dónde? ¿A dónde? Acá. Pero no, no están. Vení, 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 vení. A ver, acá abajo. Vení. Bajá que las tiro... No sé dónde las tiro, boludo. Las tiro acá afuera para que no... Acá, a ver, acá. Che, vamos, 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 culiao. Vale, vamos, ahí está, vamos. Estamos muy regalados, boludo. Toma, toma, toma. Acá sí tendré más. Lo que pasa es que quiero probar así y que no desaparezcan de vuelta. Desaparecieron 50 balas, boludo. Ay. Vamos, vamos, vamos. Ahora compramos, ahora compramos un vendedor, vamos. Vamos para allá. Va, Diego, vamos a la moición, hacemos rápido y vamos al vendedor de una. Así no esperamos tiempo. Ay, estoy hablando solo. Y esta poronga tiene hambre, boludo. Ay, tengo esto. Vamos. ¿Qué? Allí viene. Allí viene. Allí viene Fran, boludo. Vamos. ¿Qué hay acá? Acá está la misión, acá está la misión, ven. Hola, Roku Show. Bueno, amigo. Vale, Fran. Falta, Fran. Ahí viene Fran. Tenemos que arrancar esto y hacer rápido todo, boludo. Acá andamos, amigo. ¿Cuándo? El servidor que empezó hoy. ¿Estamos o no? Vamos, Fran. Vale, dale. Tengo 15 vías, muchachos. Yo voy a traer a ustedes, eh. Sí, sí, sí. No te la juegues. A ver. No me deja, lo tiene un choto. Acá es técnico lo tiene esto. Gracias, Roku Show, querido. Es muy rápido esto, boludo. Hay que limpiar, hay que limpiar la zona. Así que, ojo. Ojo. Ponte ese. Me sigue. Hijo de puta. ¿Quién fue el hijo de puta que la abrió? Yo. No tengo stamina. Voy a poner. Voy a poner. Vamos. Vamos, 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 vamos. Fran, no te regalé, ¿no? Recuerden, la silla de oficina me sirven, eh. Viene uno de las pókeras, muchachos. Desde acá, mirá. ¿Tienen bloques ustedes? No. ¿Para poner? Eh, no. Pero puedo creer. Ahí pongo. Ahí le, ahí le cree. Soy tonta. Acá, acá ya tengo. Le abro la puerta. Tranqui, 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 tranqui. Limpiando flecha. Uliado. Dios mío, boludo. ¿Qué onda esto? A ver acá qué hay. Abajo, abajo. Abajo está clean, ya no hay nada. ¿Adentro lo limpiaron bien? ¿Sacaron el cajón? Al fondo. Eh, no, no. Es que hay que despejar nomás. Creo que arriba del techo está la picada, eh. Ojo. Cuidado. Ah, ayuda, conmigo, conmigo. Sí, sí, te veo atrás. Cuidado que tengo uno encima yo. Te veo. Atrás de ustedes, eh. ¿Con qué? Ojo, ojo. Atrás de ustedes. No, tengo 16 de vida, amigo. Totalmente cagadísimo. Tengo 28, boludo. Ay, estoy muy bien. Estoy muriendo de insanación, me dice. ¿De qué insanación? Ay, casi, casi me muero. Casi me muero, casi. Sí, estoy igual. Muerto, muerto. Morita la concha de tu hermana. Cuatro de vida tengo, amigo, ¿o? Puta madre, boludo. Bien. Tengo una rueda, boludo. Encontré una rueda. Speak up. Bueno, bien. ¿Alguno tiene tubo de tubo? Sí, 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 sí. Tengo... Pará. Creo que yo tenía. No, no tengo, boludo. Pensé el flashe que tenía, boludo. No, no tengo, boludo. Bueno, bueno, no importa. Che, arriba el techo hay que ir todos juntos, boludo. ¿Quién tiene más vida de los tres? Gamers, tenés que abrir vos, boludo. Arriba el techo es donde tenemos que terminar la misión. Vamos. A ver, a abrir. Ok, tengo uno en el suelo. Sí, sí, Gamers, Gamers. Atrás, a la derecha, a la derecha, Frank. No, puta, me muero. ¡No! Aparece rápido, ¿no? Venía full callado el sucio. ¡No! ¡Ay, Dios! Casi me muero, me caí. ¡Corre, corre, corre! ¡Voy! ¡Puta madre! No. ¡Ay, estoy sin estamina! ¡Puta madre! Mira, corre el sucio albañil. ¡Le pegué, le pegué! ¡Ojo, Gamers! ¡No se mueran, culiao! ¡No! ¡Me morí, la puta madre! ¡En qué momento subió! ¡Ah! ¡Qué verga, boludo! ¿Cómo anda, amigo? ¿Todo bien? Eh... Cerqueme, mochila. ¡Pero perdí la misión! Con... ¡He vuelto! ¡Hola! ¿Que Fran murió dos veces o qué? Parece que sigo teniendo la misión, eh. Creo. ¡Hola, hola! ¿Me escuchan? ¡Sí, puto! ¡Vos acá tenés uno! ¡Boludo! ¡Fui corriendo a unos pensando que eran ustedes y eran otros! ¡Me cagaron matando! ¡No! ¡Y dijeron que son el grupo de los negros! ¡Les declaré la guerra! ¡Ok! ¿Te cheiraste Wad? ¡Sí! ¡Dije que nos vamos a cazar por negros! ¿Andan cerca o qué? ¡Sí! ¡Están acá nomás! ¡Están a la vuelta! ¡Vamos a hacer pija entonces! ¡Ojo! ¡Tú morá! ¡Shh! Pero no sé quién sos, me gusta desinfectadora live, culiao. El tema, mi amigo, es que... Uy, ¿y esto qué hay acá? ¿Por qué me marca acá, boludo? ¿Qué hay? El tema, chicos, es que hicimos en el... Tienes que recién. ¿Qué? ¿Le explicaste? ¡Tienes que chequear en disco! ¡Claro! ¡Tienes que chequear la regla y eso! ¡Claro, boludo! Sí, sí, no puedo... ¡Ah, bueno! Pero... Bueno, culiao, no puedo. Tenés que completar todo y meterte ahí en el coso, boludo. Podés entrar, sí, pero tenés que ponerte en el... En el forms y ahí nosotros te habilitamos para entrar, boludo. ¿Y no cómo te hago para entrar, culiao? Sí, sin aceptarme la soli voy a matar... Al de... Fijate el de hechicero, aceptale, vos. ¿Yo? Sí. O quien esté metiendo ahí. Pero sí me tienen que mandar en Steam, creo. No me llegó ninguna solicitud igual, eh. A ver. De nada. Igual se pueden meter... Si son amigos tuyos en Steam, Fran se pueden meter a través de vos, boludo. Ah, ¿me tenés agregado en Steam? Claro, vos lo podés agregar, digamos, a ellos. Qué raro, amigo, ¿por qué me marca acá abajo? ¿A vos te marca Fran acá abajo algo? Igual creo que... No, no. No, no. Es porque la misión está perdida, por eso. Bueno, vamos al vendedor entonces. A mí me dice volver al vendedor. Sí, sí, vamos al vendedor, vamos al vendedor. Sí, sí, vamos al vendedor, vamos al vendedor. Bueno, vamos, vamos. ¿Dónde está Fran? ¿Dónde está Camer? Vamos con Camer al vendedor, boludo. Vamos. Salto acá. Vamos. No, no. Ojo, no. Atentos. Creo que soy alérgico a los zombis. Eh, au. Te seguimos, culiao, dale. Estamos 325 metros del vendedor. Cuando entremos los 200 ya estamos seguros. Así que corran como unos pedacitos de más. Para correr los últimos metros carguen esta mina, ¿eh? Ah, pura estrategia si estoy a hablar bien, hombre. Sí, prediqué. Y acá hay otra misión, boludo. Sí. Ah, es verdad, boludo, bueno, la hagamos. ¿Quieren hacerlo rápido? Dale. Al lado del vendedor. Sí, ya está. Vale. Actívala, activala, no sé de quién es. Listo. Vamos. Hay que hacer, buscar los, las porongas. Ojo, el pájaro, pájaro, pájaro. No, me pego, me pego, amigo. No, me acabo muriendo. No, 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 no. Eso es el banco, boludo. Corre, corre. Verga. Hay uno acá adentro también, amigo. ¿Qué onda, boludo? Tengo uno acá, mira. Todo, bugueta. Ahí lo maté. Saco. Decirle a los chicos que prueben así como te digo, boludo. Aparte también, decirle a los chicos que prueben así como te digo. Que entren a través de vos, digamos. Uy, tiene que tengo un nidito. Poco huevo, ¿oh? Mira ese. Hay que buscar el... Donde podamos mostrar. ¿Cuál es mío? El mío está abajo. Sí, el mío está abajo también. Me tiro de una. Vienen allá, mira. Espera. Estamos en la verga. ¿Qué? Ahí viene uno. Uy, la concha, mi hermana. Estoy. Estoy hasta la... Sí, sí. Sí, porque me siguen a mí los conos, hijo de puta, esto. No puedo pegar, boludo. No tengo... Una gota de resistencia. No, Fran. Plan, tenemos que ir a acá, Fran, eh. Tenemos que ir a acá. Ah. Ahí, activé la llave. Ahora podemos salir. Yo encontré el mío. Dale, yo veo si los juegos hacen cagas estos, boludo. Salí. Yo ya salí. Te completé. Yo voy a buscar el mío. Esperen, que tengo... Tengo zombies, esperen. Dale, dale. Oh, la concha de tu hermana punta. No. Me siguen. Ahí voy. Ahora sí voy a poder. Este tiene un tiro en la cabeza, el cono, y no se muere, eh. Ya se murió. Crítico. Voy. Ah, tengo otro gordito acá entrando, mira. A mí uno me subió arriba del techo, boludo, el cono este. Ah, encima nos pegó una verga con el arco. Tengo que subirme la habilidad de arquería. No puedo pegar. No tengo estamina. No tengo estamina. No tengo estamina. Yo no puedo pegar, Fran. No te puedo ayudar. Tengo el gota en rojo y tengo cero estamina. No me cargas. Estoy. Ahí salgo, ahí salgo. Ya termine, termine, termine. Vamos, pingo, vamos, pingo. Corre nomás si al vendedor yo les ayudo. No puedo correr ni siquiera. Cáete la concha de tu hermana. Finley, vuelvo a la César. Voy. Me mataron, me mataron. No, no, no. Ok, ok. Reposicionado. Tengo que ir rápido, tengo que ir rápido, tengo que ir rápido. Puta madre. Me lutean la mochila. ¡No! ¡Me lutearon la mochila! ¡Hijo de puta! Ahí me voy a pelear con los chicos, boludo. Yo tengo las cosas igual en mi... Allá. Perdí las dos misiones, la puta madre. Ahí los voy a hacer cagá, boludo. Perdí la misión, la concha. No pude hacer una misión hoy del vendedor, boludo. ¡Hijo de puta! Perdí las flechas también, guliao. Al menos no tenía nada de madera ni nada, pero la puta madre, boludo. Donde los vea los cojo. La rueda no la perdí, importantísima no perder la rueda, boludo. Recuerden que solamente se dropea... El cinturón. Digo, la mochila. No el cinturón. Y si ven los gráficos así es porque le tuve que bajar, amigo. Tuve... Si no estaba todo miado. Síganme en Instagram, chicos. No se olviden, eh. Que ahí en Instagram siempre publicamos este tipo de eventos, boludo. Por eso no se enteran, culiao. Siempre publico... Siempre publico... Cuando los chicos publicamos todo en Instagram. Publicamos en Discord. En todos lados, mía. Tengo que trabajar, boludo. Puta madre. ¿Qué pasa, cono? ¿Cómo que juego para macho, pa? Full vivido estamos, culiao. Puta madre. Sí. Llego al vendedor, boludo. Tengo que llegar al vendedor. La concha de mi hermano. No me robaron mucho igual. Poronga, no. Perdí las misiones. Eso es lo único feo, boludo. Pero bueno. Ya cerca el vendedor. Es zona de paz. ¡Hijos de puta! ¡Eh! 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 ¡Eh, mole! ¡Eh, eh! Lo único feo es que perdí la misión, boludo. La puta madre, culiao. ¡Ah, no! Mirá, si me... Sí, 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 sí. Sí, sí. Escuchame, ¿qué reward tenés vos? ¿Qué reward tenés? Me da kit de reparación, cóctel molotov, modificación corta madera, adoquines y francotirador volumen 1. ¿Qué tenés vos? Yo tengo kit de reparación, esquema de hoja, modificación armadura, bomba de tubo y cartucho de escopeta. Saca vos si querés los kits y yo te saco cartucho de escopeta. Eh... Bueno, igual... Sí, 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 sí. Me da 60 cartuchos. Ok. Estoy llegando. Estoy llegando. ¡Hola! Ah, espera, espera. A ver qué tiene este. ¿Qué tenés de reward? Fíjate, ¿o no? No, pará que estoy llegando, boludo. Sí, acuérdense que no puedo correr, boludo. Sí, pero aquí... Está consumiendo la vida, imagínate. Es que sí, sí. En cualquier momento te morís, culiao. Fíjate, pa. Qué onda, boludo. A ver tu reward. A ver, munición de 7, modificación de casco con luz, cinta de empalar 10, munición de 9 milímetros. No, pedíte el casco con luz. Sí o sí. Más que vos sos el que mina. Sí, sí, que se lo pida, boludo. Es para que pueda ver en la noche, todo tiene luz todo el tiempo, boludo. Bueno, yo pido los kits, Fran. Ahí pedí. Y ahora tengo otro. Yo pido los cartuchos de escopeta. Ah, me dio más, mirá. Tengo cartuchos de escopeta. O 1.500 de madera. Ah, los de escopeta, más fácil. Cartuchos de escopeta. Sí, escuchá. Y después pedimos de nuevo misiones. Pedimos de nuevo eliminar zombies. Pido otra vez. A 400 metros voy a pedir una. Pido. Uy, malla fresca tengo para aprender. ¿Sirve? Sí, apréndela, boludo. Mmm... ¿Para aprender o para pedir? Ah, no. Es contra el clima caloroso. No, es medio peor. Conjunto de revistas. Al azar. A ver, buscaste todo, a ver. Y después esquí de reparación. Cartuchos de escopeta otra vez, que ya saqué 60. Y casco de luz. Oh, quinta reparación. ¿Uno solo nomás? Ya saqué, yo ya saqué, ya saqué. Ay, yo tengo 5 acá. Entonces pediste el pack de libros, boludo. Siempre. Libros grandos, ¿no? Sí, 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 sí. Son libros grandos. Sirve, sirve. Uy, tengo otra más. Tenemos que encargar la casa. Apuren. Tenemos que encargar la casa. En cara de nazi a la casa. Yo me puse en el cinturón una rueda, amigo. No la quiero perder por nada en el mundo, culiar. Hay agua como muy pedorra. No, pero no hay agua, boludo. No tenemos agua, culiar. Tendríamos que... Ah, pero avisen cuando desbloqueen al vendedor. Que quiero... Hay que buscar tarritos. Tarritos. Eliminar zombies. Buscar. Yo puse una de eliminar. Ahí te dejo, dame un saludo. Bueno, ¿alguien necesita agüita o el espacio? No, yo tengo, yo tengo. Una tengo. Con eso es oficial. A ver, en teoría yo... Ya puedo hacer una de... No, no, no. Bueno, ahí me fijo. Necesito agua, yo sí. Por favor. Uy, el yunque, amigo. Alguien... Hay que comprar el yunque. A ver si podemos desbloquear cositas, boludo. Acá vende yunque, 720. Tengo 330 yo. ¿Tienen para comprar o no? A 700, sí, ahí le compro. Pará, 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 pará. Que quiero ver ahora... Yo porque perdí todo, boludo. Me hicieron cagar. Ahí te digo que más podés comprar. Y... Toma, ahí les dropeé los libritos. Voy. Uy, aparte de pistola, archivero, que pinga de acá. Y acá dropeaba aguas. ¿Pero la comida ya la aprendiste vos? Sí, sí, porque me da dos. Bueno, el yunque hay que comprar si o sí, gamer, eh. Eh, a ver. Ya, ya los desocupo. Un segundito. Ah, vale, vale. No hay más nada, boludo. Creo que no. Creo que no, no. No hay más nada. Bueno, compren eso, boludo, lo que le dije. Bloque para reclamar territorio, tira. A ver, Gabriel. Compren el yunque. El yunque necesitamos comprar si o sí. ¿Qué me pide para la fragua? Quiero ver. Eh, pido trabajos. Busca 300 metros. Sí. Uy. Tenemos que relajar. Tenemos que relajar. Vamos. El yunque está en el coso. Si no, pasame la plata y yo compro. Toma, 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 toma. No sé cuánto valía, cuánto valía. 700. Ahí te paso igual de lo que queda. Ah. Comprame balas largas. Ya las compré, ya las compré. Bueno, listo. Ah, ahorita. Balas largas, balas largas. Toma, toma, toma. Voy y compro las balas largas, para. Que me quedan tres balas en la metralleta, boludo. Levanten el yunque, levanten el yunque. Ahí lo levanto. Pónganlo en la barra eso. Sí. 80, 70, 50, 40. Ahí está. Vamos, Fran, pilla. Ah. Vamos a la mierda, vamos a la mierda, vamos a la mierda. Se hace noche. Sí, pa. Vamos, vamos a la casa. Estamos para correr, ¿no? Uy, Gamer está full meado. Hemos mejorado. Hay que hacer esto todos los días, boludo. Ah, ¿y dónde está Gamer? Gamer está hasta las tetas, boludo. Míralo. Ah. ¿No te compraste comida, algo ahí en el vendedor, culiao? Ah, no. Tenía que haber comprado abajo. A ver si llegó. No, me suicido, me suicido. Ya fue. Uh, ya subo el nivel. Fue un tarao, boludo. Tendrías que haber comprado ahí, vendía comida todo el culiao. Che, atento a todo, ¿no? A la vuelta. Quiero llegar a la casa y irme a mear, boludo. Me estoy meando la concha de mi hermana. ¡Ya no hay tarro! ¿Cómo se hace el agua ahora, boludo? ¿Eso es una actualización? Yo no sé, boludo. Hace mucho no juego. Hay que crear el coso. ¿Qué? El purificador de agua. No me la conté, Juliao. Me huele a que... Uy, huevitos. Y hacer los inodoros y todo, boludo. Sí, guarden los frascos vacíos. Pero no hay, dicen. Ya no existen, ya. Ahora hay que... No, no, no. No te deja frascos vacíos. Recolectores de rocío. ¿Dónde mierda encuentran un recolector de rocío? Recolectores de rocío, lo tienen que comprar o fabricarlo. Eh... Y después a comprarlo, creo. ¿Tiene flecha? Colector de rocío. Julián. No tengo flecha, boludo. Listo. A casa. No sabía, amigo. Sigo, son las diez. Aquí a la casa, sí, sí. Sí, sí. Síganme. Estoy cansadísimo, boludo. Toma la guerra. No sé si era tan bueno. Un alce. Al sur, sureste, sureste. Disparen. Gasten la bala, gasten la bala. No, creo que está muy lejos. No le pego. Necesito... Mátenlo, 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 mátenlo. No puedo correr. No tengo... No puedo disparar, boludo. No tengo reparación. Atrás, atrás, atrás de ustedes. Atrás. Fran. Aparece cerca de tu mochila, dale. Aparece. Aparece rápido. Uy. No muero, no muero. Me morí. Tan jodido de noche los zombies. Sí, boludo durísimo el culiao. Morí de la concha de tu hermana, hijo de puta. Sigue el alce, la puta madre, boludo. Uh, a Fran no sigue un zombie, creo, boludo. Corre. Lo clavo, lo clavo. La tiré, la tiré al piso. Está el alce allá, culiao. Vamos hacia el alce, vamos hacia el alce, mira. Allá está parado, mira. En el sur, en el sur, en el sur. Está parado, viene de frente. Viene de frente. Bien. Hay una gallina, gallina, gallina. Sí, toma. Ahí está, tiré. Bien, bien, bien equipo, bien equipo. Ah, de una, de una, de una. La gallina, matate a ese. ¿Ese es nuestra casa? Sí, la casita viejo. Vamos. Soy un cono, me pide cosas, boludo, nomás. ¿Tubería? Tubería, nomás. Sí, sí, tubería. El rifle. Ya me voy a hacer más de tubería. Yo voy a romper esta cosa. Tenemos que desbloquearlo, amigos, sí o sí. A todo eso, boludo. Si no, somos pollo, amigos. No podemos hacer nada. Oye, termina la casa ahora. Me voy a poner a farmear y vamos a terminar la casita como sea, boludo. Si no, la gorda no van a hacer la mórgula. Hay que ponerse a sacar madera como un loco, boludo. Como un loco. Otras soluciones son obtener pulpeo de agua para el casco para beber directo de los charcos o los batidos de yunca. ¡Opa! Mirá vos. Eso no sabía, boludo. Orbital se ha unido a la partida. Ahí te uniste, pa. Ya leíste la regla, Orbital, ¿no? Ya sabes todo, Rey, cómo viene la cosa. Tenés que descargarte el coso, el mumble. No sé si lo tenés, si lo tenés configurado, así nos escuchás y todo. Si juegas con el chat de proximidad. Fíjate que te funcione, ¿ok? Vamos a hacer todo auténtico. ¡Hola! Me estoy meando. Cúbranme, eh. Voy a mear. Ahí vengo. Eh, no, pa. No tengo nada acá. Eh, ahí dejo para que cocinen, boludo. No sé quién está cocinando, pero ahí les deposito carne, boludo. Yo, pero me faltan todavía puntos de experiencia, boludo. Ahí dejé huevo, ahí dejé huevo. Ya vengo, voy a mear. Y ahí vengo, construí. Dale, dale, dale. Mira, ahí te pongo algo que te falta, pero... ¿Qué pusiste? Ah, no, ya está, me parece, la parrilla. Ah, no, nada que ver, boludo. Pensé que era una parrilla y era un radiador. Me caigo. Nooo. El más parrillero del grupo. Lo tuve, lo tuve guardado encima. Lo cuide como oro, boludo. Ah, toma, Fran, mirá. ¿Qué era? ¿Ya te aparece leído o no? ¿Cuál es? A ver. Si te aparece el librito abierto es porque te aparece leído. Eh, yo tenía prendido. Si no, son puntos. No, no, no aparece. Eso cuando lo lees, cuando lo lees, un punto. Ah, ok. Si, 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 perfecto. Me acabo de desbloquear pan de maíz y té de vara de oro. No, no, no. Bueno, no, no. Acá hay maíz. Hay mazorca de maíz. Ahí te liberé. Voy a hacer otra fogata ahora. O. ¡Olís! Ay, amigo. Una gana que no termine nunca. ¡Deau! Che, eh, estamos... ¿Cómo será el tema para el recolector de agua, no? Dicen, ahí me estaban explicando recién uno de los pibes Dice que tenemos que sacar sí o sí Eh... No, no, dice que el vendedor Después de 10 misiones te lo da Que te da un purificador Una onda así O tener la chance también de que te dé Eh... En el casco, ese que... Una modificación para el casco y vos directamente ya de charcos Todo puedes tomar agua Nos están rompiendo la puerta Zombie Bueno, me puse a cocinar un poquito, pero Va a tener a matar el zombie Sí, ya tenía hasta la teta, boludo Saco madera de acá Y me pongo a... Como tenía que asparmear Fran, llévate las semillas de pino, boludo Para seguir plantando Prepará, estoy haciendo cosas Eh, Gastly, desbloqueame las puertas estas, boludo No puedo entrar ni salir Ahí las desbloqueo Desbloqueo Y este también Tenemos un zombie acá, ¿no? No, no, boludo Esta, esta, esta La de... Subí a la torre Ahí está, desbloqueada Está, desbloqueada Voy a sacar... La verga Llévate la semilla de pino, culiao, no Si no Chupame el pito Voy a seguir... Voy a dejar un kit de reparación acá Con las dudas Ah, yo también tengo, boludo Ahí depósito Lo dejé acá Ahí depósito todo Después de esto Y pongo en la olla Ah, entonces te iba a decir Si Bueno, yo voy a ponerme a craftear, boludo Eh, frame Voy a hacer 100 de esto Bien Voy a romper y toda la poronga Bien No, mira como hicieron la... Oh, no, hijo de puta Che, ahí les armo para que sigan subiendo el level, boludo Dale Si, porque tengo en media barra de... Che, y estos pinchos hay que sacarlos de ahí, eh Porque en cualquier momento ¿Le contestás vos? Si, L Las... Bonito Ahí les... Che, les estoy armando para que pongan la pared, eh Ah, para que mejoren, eh Ahí te doy, ahí te doy Ahí que sí Vení, vení Toma, cono Piquea Ahí tiré Ahí tiré, ahí tiré Tiro más Disparo Ahí tiré, ahí otro más Sigo armando la parecita Y ya vengo a armar la otra torre, boludo A ver si recupero la experiencia Estoy de la verga con la experiencia, eh Mejor en todo, culiao, ¿no? No, mejoramos uno a Dokin Pulpicao Che Bueno, esta casa la tengo que sacar ya esto... Esta tela, así que voy rompiendo Total, tenemos el campamento acá adentro Después lo tuneamos Como queramos Tengo que armar el... Tengo que armar lo que se pica Uh, uh, uh Pulpame el pinga Hola, Lu ¿Qué pasó, Lu? ¿Qué haces acá, Lu? En vez de estar en tu... En tu stream ¿Cuándo? Children Qué bien, qué bien que está el juego, amigo Qué bien, eh Qué bien, eh Uh, uh, esperen Eh... Después lo saco Para... Eh... Bueno, ¿qué había hecho? De tres, ¿no? Sí Ese saco El saco de Gamer Sácalo de ahí Y acomódalo más atrás Pone acá en el medio, por la duda A este Mi saco es Lila Ya casi empiezo a ganar experiencia de vuelta Yo, yo, yo lo voy a acomodar Ese saco, sacalo el pinga de ahí Gamer, Gamer, Gamer El saco, hijo de puta ¿Este? Sí, sacalo Y está, Arti Permiso, Capo Permiso, Capo Esperando Una consulta Una consulta, Capos ¿Alguno tiene grasa animal encima? ¿Ustedes quedan cazados? Eh, no Yo, yo, yo Tire todo ¿En el cajón no hay? Dos nomás había Ah, no No, eso no Porrame todo, Capo Gracias El Fran me hizo unos huevitos Sí, hay huevitos y Una cosita de maíz Permiso, Capo Permiso, permiso No, bueno Para Ahí está Ahora Dejame que haga La creación Acá tengo que hacer La creación Para Broder Hudson Ah, una gallina Afuera, boludo No tengo flecha Ah, no, sí Tengo flecha Ahí está En tu pozo La gallina Agamela En la esquinita esta ¿Qué me diste en cara De cazador, bro? ¿Qué hago pozo nomás? Sí, para Quiero ver cómo es el tema Ah, te hice un techo Para ¿Qué pasa, Nico? Conito Permiso, permiso, permiso Se me fue la penalización De experiencia Para Déjenme, déjenme Así se me va a mí Permiso, permiso Permiso ¿Qué pasa, Nico? Conito Estamos acabados de frío Amigo Sí, boludo Todo el tiempo se queja Esta poronga Hudson ¡Veinticinco! Estás loco, boludo Veinticinco Veinticinco Stream En racha, pa Voy el loqui Tan Loquitos De la caburnia Mejorame todo eso, capo Que ahí Tengo que Que picarla Igual no sé si están No, si están viéndolo Ah, claro Me parecía raro por eso Claro, nos faltaba esa entrega ¿Está bien o no? Sí, 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 está bien Sí, sí, está bien Escostilla De madera Después pongo una escostilla Y ahora me falta poner Vamos a donde Que tengo que poner Los esquineros primero Desde acá Los observamos, viejo El que se hace El loco Cuidado, confiado Y ahora Eso también Tengo que mejorar Lo culiao Pasarela Permiso Eso Tengo que mejorar Esto Esto Yo igual Lo tengo que bajar Porque Vamos a hacer conectar Me gusta Hola Luquita ¿Cómo anda? ¿Cómo que server nuevo amigo? ¿A qué te referí? ¿Al 7? Sí boludo Un servercito Que iniciamos ahora Con la gente De Team Zerg Brother Estamos picados Guay también Tuxom Salís Listo Listo Rey de Reyes Fran ¿Estás con Full Apretando la gallina? Eh Fran ¿Se está clavando La gallina? ¿Full Santiago? Sí Fran Sí Francis Uh Bueno Para que acá estoy complicado ¿Cómo lo hice? Ah Pero acá me da más espacio Con razón Bueno Bueno La vamos a hacer De tres De tres Superficies De gamer Porque este tenemos Acá en el medio Entonces como que me dio Al Pepe Oh Lo hacemos igual ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí Para Uh Mirá acá me faltó Boludo Terminar el Tiene que ser igual ¿Qué hay acá Boludo? ¿Qué falta acá? ¿Qué hay acá? No veo ¿Tenía una cosa Para alumbrarme? Ah Este palo Choto era Alúmbrame Yo lo rompo Tenés que leer Las reglas Luguita En Instagram Estuvimos publicando Todos nosotros Sobre cómo Entrar al servidor Las reglas No Para culio Estoy rompiendo Qué pajero Que soy Sobre las cosas Que tenés que Saber Para entrar al servidor No sé Tenemos reglas Y todo En el Discord De Team Serg Están todas las reglas Fijad Si te gustan Y bueno Obviamente tenés que Tener todos esos requisitos Y ahí una vez que Que lo decidas Puedes entrar Ameo no hay drama Ura Puta madre Ah Lo abrile Perfecto A ver ¿Y este qué onda? ¿Por qué no me deja? ¿Qué hay acá? Alúmbrame acá En el cuadradito ¿Te algo molesta acá? Ahí, ahí No sé qué hay ¿Qué hay acá? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿La pancha de la gorra? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ah Este, este, este Este, este Este, mira Este, mira Este, creo que Ah, mira Sí Un segundito A ver si lo rompo ¡Bum! Sí, pero aquí Uh, está muriendo De hambre el cono Este, boludo A ver, ahí va A ver, vamos Permiso que van a ver Sacar eso Este, este está mal puesto Este vamos a tener que sacar el ping No, se me rompió Este porón Este vamos a tener que sacar el ping ¿Dónde quedó la...? Ni idea ¿Qué carajo? La entorcha, ¿no? ¿Qué? Piquen Piquen Che, si a esta la hago más alta Pa' tirar facha No más Como vos quieras No, bueno Que rompieron Que rompieron Esperá Eh Frank Ah, no Gammer está rompiendo Soy yo Soy yo Es que no va a poder Le hago Sí Esta, esta Mirá, esta también Ahora te muestro Ahora te muestro Como la hago Esta porón hay que romper, boludo Esta sí no me deja, boludo Pulmeada La idea es que no tenía que toquetear tanto Por eso lo estoy tratando de resguardar lo máximo posible la basecita Uy, se ve como pondría minas y toda la mierda en la base, cerquita, ¿no? De nada Sí Vamos ¿Acá? ¿Esta? No, esa no, esa no, esa no A ver, déjame, creo que ahí sí me deja Permiso Sí, padre Ahí está, si me deja esta, boludo Ahí está, ahí está No, no, le mando No quiero pasar a nivel Sí, sí Eh, bueno, ahí Ahí tiene que ser Gammer Ahí Perfecto Saca la antorcha si querés, ¿no? Acá Lo que yo decía Era esta de última La hago más alta Esperá, ¿no? Pará, perdón Ahí Cerro ahí No, de última ¿Sabés qué? Escuché esto A ver Yo dejé de no mal área más alta Para que quede, no sé ¿Qué? 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 ¿Qué tiene esa? Hola, hijo de puta No entiendo Agarrá Y esto Esto lo elimináramos a la mierda Entre Fran Lo eliminamos Y acá en el medio Hago una torre grande El pilar del Team Sargento Eso Me sirve Me sirve Bueno, ahí está Voy a hacer esto entonces Que era Eh, Fran, esto es fácil Rompemos Esa base de ahí Esa 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 de ahí Y listo Lista Bueno, dale En un ratito nos conocemos ¿Sí? Esperá que quiero Esperá que quiero Esto primero Así sube a nivel Y te ayudo Si no me voy a quedar atrás Sí, sí, en total Tiene 5.000 de vida Ya empiezan con las preguntas Juliago esto Esto porque no se quieren quedar Hasta las 6 de la mañana Ah, sí Son muy juguetas Ni le dio la Nadie lee la regla Por eso Los borrean Los jueves De 19 horas Hasta O'na'el Uh, para Oh, se le hizo pija Alguien ahí Habrá que hacerlo Uh, para To, to To, to To Creo que si paso nivel Puedo ya Ahí está, ahí está Mejor, ¿no? Y, Briggi Para Uh, esto lo tengo Sacar el ping No me voy No, brá ¿Cómo que lo estaban corriendo? No sé a quién Corriaban ayer Tengo ni idea ¿A quién corrieron? Opa ¿Cómo? ¿A qué? ¿A? ¿Cómo? ¿Y? ¿Sí, Briggi? ¿Qué no hizo? ¿Qué no hizo, capo? Déjame que la arme Ansioso Estamos bien Estamos bien Vamos Ahí estoy, mirá La estamos picando Un poquitito 150 puntos En comida Y no me deja hacer otra cosa Que carne quemada, boludo Qué raro, boludo Claro, igual creo que ya Eh, no Hay que atalar Ahora te acompaño a atalar Porque ya terminamos con esto Ahí está Terminado Creo que dejé una banda en la cocina Igual, la voy a sacar Bueno, ahí termino con esto Esperen Ahí le dejo terminadito Y después hacemos la Full picante De Team Serga Ahí en el medio Full picado La pasarela Esta pasarela Mirá el laburo Que estamos haciendo Todo para prepararnos Para pelear contra la gorda Cuando venís la gorda Nos va a hacer pingos todo ¿Qué día? ¿Estábamos día 4? Ah, estamos bien Eh, estamos bien Estamos bien Después tenemos que armar Todo lo que falta, boludo Y picarla Hay que juntar mucha madera Para hacer muchas trampas, ¿verdad? Sí Eso va a ser Hay que llenar de trampa Los pozos, boludo Eso nos tiene que salvar, boludo El tema de los pozos Es que en algún momento Gámero Vamos a tener que reforzar Esos pozos, boludo Porque no, van a empezar A acabar por abajo Somos pollos, culián Bueno, no hay que ayudarme, ¿no? Está, listo Bien, bien Justito lo hicimos Y ahora Esto lo pongo acá Y ahora no tenemos que hacer Para talar árboles, boludo Sí o sí Si no Dale, ahora vamos Vení que nos faltan Gastel y nos faltan Trece mil puntos Hay que terminar de romper No Esta era ¡Ojo con lo que acabamos de hacer, viejo! ¡Eh, eh! ¡Ojo! Pacherita Che, pero pará ¿Por qué quedó diferente? Porque esta parte Mirá, esto La mierdita esta Es más corta De ese lado, ¿entendés? O sea, me da menos espacio ¿Ves? Esta es más larga acá Y mirá, acá encima Falta que le pongamos El cubito ahí arriba, boludo Pero... No, boludo Pero mirá este lado Vos mirá esto ¡Por eso, cono! Pero mirá Mirá dónde está Mirá este, este Esta superficie La del medio La que dijimos No, ¿sabés qué es lo que nos falta? Acá nos falta una hilera Todavía de pared Mirá, mirá Acá Cerrar ahí Y ahí, ¿o no? Ah, dónde Pará, acá falta romper esto Acá Eso, mirá Nos falta una hilera Acá más alta, ¿ves? Ahí está Pará, pará Que bien, rompe esto Porque si no No puedo cerrar bien la casa Ah, puedo decir que Claro Muy bien, menos mal ¿De qué era? Perdón No vi Poné acá un cubo Poné acá un Te falta una hilera acá, boludo Claro ¿Dónde, boludo? Pará, pará Pará, rompamos tu problema Porque si no Pija esto, culo No me deja Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está, mirá Está ¿Dónde? Acá arriba Que llegue hasta ahí Sí, de arriba, boludo Pírales Pero si Ah, sí, tenés razón, boludo Ahí lo vi ¿Eh? Pensé que la había puesto Sí, pensé que Pensé que la había puesto Igual Está Ahí lo está poniendo Dejame mejorar Que me falta un nivel todavía Falta acá entonces No sé Vamos, mejora después A dos kines, boludo Tenemos Todas las bolsas Que hayan en las casas Así, bolsas Con material Y toda esa mierda Hay que romper, boludo Hay que traerla Porque ese son a dos kines, boludo ¿Están trayendo o no? ¿O quieren que lo ponga yo? Está con o no Ah, creí que estaba armando Sí, después lo puede mejorar Desde afuera Hijo de puta Cura ¿Por qué? Está Ahora sí Está por aquí Está por aquí Y falta del otro lado también ¿Cuál? Del frente Del frente falta Del frente no Sí, del frente Del frente Del frente no Para Frame Y Sí, del frente Y quedo cuadradito acá Falta nada Ah, no Termina Sí, bregui Ahí está de nada Ahí está, putado Ah, tenés madera encima Lo que pasa Que yo pasé con él Tengo 60 Ah, ese hierro Acá, acá, Frank Acá te dejé Voy yendo hasta el árbol, boludo ¿Quiere? Ah Pará, pará Ya se hace de día Culeo Ey, ya se hace de día Boludo Ya son las 4, sí Vamos a tener que ir a la mierda Boludo Bien, level up Padre Uh, dejaste carnecita Y toda la cuestión Pa Uh, huevitos Che, y esto ¿Qué? Ahí voy Que Eso y eso Lo dejamos así Para mantener La esencia De la base Mirá, mirá Mirá al toque Mirá al toque Mirá al toque Tico no Tico no Tico no Tico no Y aparte nos vende afuera también Es una pija ¿Qué me rompiste, culo? ¿Se podrá traer agua o no? No, en teoría En teoría lo que hay que hacer Es que hay que seguir haciendo misiones, boludo Esa es la clave Así que prepárense para irnos, boludo Para meter agua en el En el En la fosa Y piranhas Mejora, mejora en la pared Ya lo mejoro yo con nos Vamos, vamos, vamos Esas trampitas ahí tan nancy No, no Che, ¿y por dónde Ura vamos a subir? Digo yo Sí, después hacemos, boludo Porque acá abajo Mirá, abajo de acá Tenemos que poner la escamita Aquí Uh, full acobachado A ver yo Vamos a poner ahí Eh, pónganse un color Conos Uh, ahí está Está full Full bella la base Hay que lutear hasta sacar Recetas ahora Para desbloquear Sí, boludo, es que hay que lutear a los nazis Por eso, tío Ah, es re difícil, boludo Vamos, vamos a hacer las misiones que pedimos, boludo Eh, equipémonos y vamos a la mierda, boludo Tenemos que hacer eso Urgente, amigo Tenemos que ir a hacer misiones para sacar Sí, sí Ahora va a estar lindo, boludo Está hermoso A ver, no se olviden Eh Yo llevo la plata encima Voy a romper esto Le echas encima también Ah, el pegamento tengo que guardarlo Espérame, déjame que yo voy a guardar también Che Juega la base Juega El castillito que nos armamos, viejo Todo improvisado acá en el jueguito Dale, gámbial, puto Voy, voy, voy Estoy guardando todo Quiero ver que me pide para la ropa, boludo Che, me como un pan de maíz, ¿puedes, eh? Sí, Bricky Estoy, eh Voy a pedir un Me agarro un acá, uno Bricky ¿Qué tengo que llevar yo? Uy, mira todo el terrorón de arcilla que hay Mira, puto, madre Y cómo no te va a dejar así de temprano, hechicero A las seis, abre el vendedor, culiao Que me hablas, que me contás Che, se metieron esos chicos al mumble, ¿no? Todos Sí, a las 1M argentina En una hora cerramos el servidor, rey En una hora Exactamente En una hora Che, güey yo ¿Humble? ¿Estás corroborando? Después hay que hacer lo que dijo Goyo, boludo, buenísimo esa ¿Cuál? Eh, además metés a todos en un canal de Discord Muteados, ahí Muteados, silenciados, todo Cosa de que bueno, si se la quieren trajardear y Y ser topito Si, venga, vamos Vámonos, mira, ya están todos, ¿vegas? ¿Ya tienen todo? Bloqueo la casa antes de irnos, ¿eh? Bloqueo todo Listo, arrancamos Bloqueo, listo Empiezo a plantar cositas yo en la vuelta de la base Bloqueé toda la casa A ver cómo se ve No Está buena foto Está buena foto No, pará Mirá, hay uno Ahí te lo mejoraron, culiao Casi Casi Qué labura No tengo Ahí está, ahí está ¿Cómo mierda subo ahora? Subí, 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 nada Pulpicado Vamos Ahí Me subo, me subo, Fran Subíte Me saco una pica Pul, full este Full miniatura ¿Y eso? ¿Hay alguna abreviación para sacar el hat? ¿No? Uno de los F Full miniatura Full miniatura ¿Qué onda ahí? Eh, yo, yo, por allá Sí, sí, sí Espera, espera Que va la base Encima se ve allá medio el sol Al fondo Estoy Uh, full miniatura Sí, Bricky Ojo, Team Sergue Se pica Team Sergue Dale, que estoy posando Quédalo, lo voy acá a ver Ahí va Ahí no van a ver ¿Van a ver? Uh, orbital murió Eh, sigo plantando cosas, boludo Mientras que vamos corriendo Y voy plantando mierdas Cerca al base Vamos 700 metros Los que estamos en el loma del horde De todos los viemos Estamos bien, boludo Yo voy yendo directamente A la misión, ¿no? De una Yo tengo 6 Es decir, al punto de re-reocupación Recupero su fin Sí, tengo muy problema Ahora Che, Gamer ¿Sabés qué tenemos que hacer Después de culeado? Tenemos que Tenemos que hacer Con la Con el coso ¿Ustedes usan continuo O tienen botón para hablar? Yo uso continuo Falta Fran Yo uso continuo Salta de puta Que no detectaba acento Ah, ¿de dónde sobo, rey? Es que mi acento es bastante choto Amigo, güey ¿Estamos? ¿Quién es el que va allá, boludo? Hey, hey, hey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Shhh Vengan Afrenta, vengan Afrenta Opa 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 Este no se leyó Unas putas reglas Me parece, ¿no? Se está haciendo un cubo En medio de la nada Del culeado ¿Estamos muy lejos del coso? No, pero ¿es alguien o no? Sí, no, no, pero El chisero, boludo No le dio nada Hija de putita, boludo No, del chiste Era de que tenían que armar Una base En la ciudad O cosas así Que ya estaban en el juego ¿Entendés? Y no sé Clavó Clavó un cubista Ahí El vago Vamos a encontrar No, a Krikri le vamos a dar el premio Que más veces se murió, boludo Mal, boludo Krikri va muriendo en Asia Krikri no pare de morir, culo Che, ojo Del vendedor estamos 250 Trader Joel, mira 250, ojo Tener cuidado Sí ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿No tendré sobrepeso, Fran? No, no Si no creo nada Porque acordate que tenés que aprenderte Lo de Armadura pesada, boludo Si vas a usar armadura pesada ¿Cuándo sacamos punto? ¿Cuándo sacamos punto? L2, Hell Dragon Gracias por el follow, amigo Bienvenido ¿No estamos jugando justamente? El L2, pero gracias Che, ojo Ah, eran ustedes, culo Digo, que onda, boludo Che, voce, digo Ay, culo Che, ¿qué me disparó? Ya me disparó Se escuchó un cachazo, ¿no? Se escuchó un cachazo A ver Supuestamente ahora Podés tomar agua así Pero Ah, boludo Ahí donde está Fran Pasamos al lado de la base De De Goshi De eso Por eso Siempre saben Por donde Grito siempre por aquí Sí, boludo Vení, vení, vení Vamos Hacé misión Ascentrense Vamos a la misión, viejo Vamos, 300 metros Dejá de gritar al lado de la casa de ellos Hijo de puta Acá Acá, acá Run, run Run Sin sajo No veo sin sajo este, boludo Nada Mándale, play Uh, uh, uh Qué que hace Encuentra suministro, ok Está en la casa Queda acá dentro Un chop, también Acá, acá Voy, ahí voy, ahí voy Da vuelta Ahí voy, ahí voy Los zombies también nos escucharán No La voz no Ya terminé yo Me puedo morir Tranquilamente No entiendo Por qué no puedo hablar Con el chat de voz Dice No, se leyó una puta regla El hechicero, eh Guarda Detrás tuyo, Fran Fran, atrás, Fran, atrás Ojo, atrás, atrás Fran, Fran Oh, lo sentí de ocote, amigo Belleza Oh, va, Mercurio Acá tengo el mío Acá tengo el mío Me hechado Tengo el mío, eh Tengo el mío Ah, ahí me caí El mío está en el piso de arriba Yo sigo buscando Por acá Me caía el pingo A la concha No, está arriba del todo El mío, boludo Uf ¿Dónde pingo? Subo por acá Uf Uf, uf, uf Uf Por acá, Fran Por acá, mira Se va a funcionar si estás cerca nuestro Y el hechicero, ¿está en el mundo o no? Ni está, coleo Ni está el hijo de puta Que miente Orbital, por ejemplo, está Orbital, si me estás escuchando, amigo Tenés que meterte en el mismo canal que nosotros Estás No, yo también, madre Qué pelotudo Fá, amigo No se leen Una puta regla, ¿ah? Ah, tenemos que romper Los 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 inodoros Hay que romper ¿Qué da? Ah, cañería, ¿no? Sí Y también supuestamente puede dar Para el Puede salir la mierda de esas Para el agua, creo Creo No tengo ni idea No, no, no ¿Quién dijo eso? No sé, no me acuerdo No, pero los inodoros nos dan cañería Que nos vamos a necesitar para los híos Tengo acá, ¿eh? Cáete la concha de tu hermana No Puta madre Moríte Che, Fran, ¿encontrate o no? Pedazos de crótulos Escucho Antes de estar cerca de ustedes Ah Sí, sí Fíjate que hay un videito Que te dice Cómo lo tenés que configurar Acá llegué Acá está, acá está, acá está ¿Me encontraste? Sí, acá arriba Jaya Estamos o no ¿Qué pasó? ¿Dónde? Ah, hay zombies Ahí están de la par de De Gammer Está, ahí la Tiré Erré, boludo Ahí está, ahí está Aquí hay el ping Gracias, Gammer Estamos ready, ¿no? Vamos a entregar y pedimos otra Que temprano Sí, sí, no Pero espera, tenemos que ir a hacer la que sigue, boludo Está acá cerca Tenemos Dos cerca 300 metros 300 metros me marca a mí Sí, sí, hay que ir Creo que el chisero tiene Tiene micrófono abierto, me parece Creo Así que estoy fallando Sí, ya Tenemos una en 357 Sí, no, no Tenemos una en 69, culiao Ah, no, esa tuya a mí no me aparece No, boludo Sí, vamos, síganme Esa de 300 Esa de 300 la que acabamos de hacer, culiao, creo ¿Cómo va a ser la que acabamos de hacer? Claro Porque ese volvió el vendedor Cabeces y pingo Vamos Venga Ojo ¿Estamos o no? Mándaleme ya Estamos ¿De quién es? ¿De quién es? Hay que andar acá por el árbol Es de Gamber, es de Gamber, boludo ¿Cómo no? Ah, no, ¿lo pedimos todavía? Pensé que Sí, sí, ahí, háblale Ah, ya, ya, ya ¿Sabían que hay que salir las luces? El mío está abajo No, no, ¿qué luces? ¿Viste que todas las casas tienen un montón? ¿Tienen luces? Las luces te van guiando con el camino que tenés que hacer Ves que acá abajo hay un farol Subí Y de acá va a haber otra cosa Siempre te van guiando como el camino fácil las luces No, 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 no sabía Ahí está, ahí está Ves acá, mirá, mirá Acá está la vela Paríte la concha de tu hermana Mirá vos, Fran Pero la vela me sirve, no me la puedo llevar No, no, de puta madre No No, bueno, para un poco Con las balitas, pa Y de acá debe haber otra luz en algún lado Somos pollos, eh Ah, no sé quién era ese, uno Ese es como el camino más rápido y fácil Para llegar al loot siempre Ok Yo creo que lo tengo acá el mío Acá lo tengo el mío Tengo el mío Encontré el mío Encontré el mío Está, encontré Encontré, encontré Oh, por favor No ¿Qué? Yo también, yo estaba ahí ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nada, entramos, entramos El mío está abajo, el mío está abajo Vamos, vamos Verá, hay que saltar acá, eh Viene un zombie Ahí ¿Murió? Ah, no sé, murió Vamos a ver ¿Qué onda esto, boludo? Bonitos Bonitos Más abajo, me dice Ah, bueno Esperá, Fran Acá encontré algo para comer ¡Fran, Fran, 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 Fran! A ver, a ver Esto es para cocinar Para que aprendas Ahí te lo tiré Comida casera semanal, según Sí, señor ¿Ves? Eso me dio otro punto Ya voy 5 de 6 Necesito un punto más Me lo acabo de tomar yo sin querer Por eso grité ¡Noooo! ¿Qué? Por eso nos cagamos de hambre, boludo ¿Te das cuenta? No, 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 no Sacamos la comida La carne, pero la piola ¡Y, briki! No la has quemado de mierda Que estamos, ¿no? ¿Eh? Uy, este colchón de tensión Tiene que dar algo cheto, boludo ¿O no? Verga Uff, uff, amigo Uy, 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 uy No, pará, cámara No te mueras, ¿no? El mío está abajo todavía Ah, me caí al sótano Fran se cayó al sótano Vení, vení Vení con nosotros No tengo esta mina Voy Tengo unos tres zombies ¿Todavía no los desperté? Ahí voy Me caí No, son un coño Agállate, agállate Agállate, agállate Dale, amigo Escuchame, Orbital ¿Pudiste hacer lo de la guía? Fíjate que Fran hizo un video en Discord Está en Discord, en Team Ser Tienen todo ahí, chicos Súmense ahí y pueden ver todo Voy rompiendo las cosas del baño, eh Las cosas del baño son importantísimas ahora Ok ¿Le disparo a los zombies? Son cuatro, ¿no? Estamos medio... Y hay que matarlos Sí, a ver ¿Me pongo en la metasjet y les acudimos? Ahí voy, ahí les ayuda Pará, pará Pará Capaz que podemos lutear sin que se despierten A ver Esperá, que voy a pegar un golpecito ¿Dónde están, culé? Ah, no, no, me escuchan, no me escuchan Listo, ya está Ah, sí, te lo escuchan, boludo Hay que romper el de arriba ¡Uh! Allá, mirá al fondo Están todos, boludo Sí, sí, pero no me escuchan Cuatro son, boludo Agárrenle loot ¿Ya agarraron sus cofres? ¿Sus mierda? Listo, listo Esperá, su... Yo todavía no Ah, el mío es a dónde está, ¿no? Sí, ahí viene, viene, viene Viene una, viene una No, le fallé los dos tiros, creíais Vienen todos, eh Le disparo a la distancia Ojo, boludo Estamos haciendo una banda de ruido ¿Qué importa? Que sepan que tenemos arma Sí, 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 ahí está Listo, rapidito Rampan el dinador ese, eh Ahí voy, yo estoy rompiendo los cuerpos, boludo Uh, el generador Ahí está el mío, ahí está el mío Uy, hay cueva acá, amigo Hay una cueva Ojo, al final de la cueva hay un oso, me parece, boludo Andá agachadito, boludo, Fran, por la duda No, no hay nada, no hay nada ¿Seguro? Sí, 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 sí Ah, a ver si puede ser Podemos romper acá, creo que se anima, a ver ¿Tenés panas? Pero, tenés atrás, Fran Ahí voy ¿A dónde, boludo? Pero esa cueva por algo está ahí, a ver Eh, boludo Pero la cueva llegaron al fondo, ¿o no? Sí, pero cierra ahí nomás Rari Bueno, no importa Rarete, ¿no? Revista médica, vengan, tome, le doy una Tengo para dar una Alcien ¿Alguien tiene agua de sobra? ¿Va, tiramos una? Eh, ¿quién usa escopetas? Acabo de desbloquear llave inglesa, amigo Sí, Bricky, ahí también hay una revista médica, abajo Sí, Bricky, tomá Librito para escopetas Ah, tomá, tomá Yo, tomá Te la doy Revista para escopetas Revista médica, te tiré al piso, Fran Alza Tomá Y tengo Tomá Los 60 cartuchos de escopeta Ahí está, ahí está la tuya Esa ¿Qué, gamer? No, ya la puse, la di Está, está, está Bueno, escuchá, vamos a la mierda Eh, a ver, perra, adonta la otra Me sale la otra, 45 metros Eh, allá, allá, al frente Vale Vamos Ojo Ok, mirá Con piezas mecánicas Cinta de embalar Y hierro forjado Tenemos otra Ahora, vamos Necesito Agua, boludo ¿Tienen agua de sobra por ahí o no? Yo también necesito agua Eh, no Es que no sé cómo Tiene pinta de que es difícil Venga, venga Conseguimos el agua Venga, venga, venga Venga, venga, venga Porque si todavía está por la hora de llover Mirá, el agua se consigue En los inodoros Siempre revisan los inodoros Que tengan agua turbia Tengo agua turbia Esa agua turbia la pones en la En la, ¿cómo se llama? La olla En la fogata Y cosa Ojo, atrás No, me están pegando Boludo, no lo veo Por ahí, te la colincho a tu hermana Hijo de puta Bueno No, se re largo a llover, amigo Bueno, dejen acá Esto déjenlo cerrado No lo abran Le disparo Le pegamos por ahí Tengo uno conmigo Tengo uno conmigo Voy para detrás Ah, me quedé sin flecha Que gobir que sabe Dale, hicimos que acá Pingo La puta, hola Voy a revisar el El taller ¿Quién les pegá a través de eso? ¿Lo mataste? Por el huequito, boludo Sí Oh, sí, pregui Gracias, pregui Bueno, en el taller no hay nada Toma Sí, pregui Toma Alcen esas balas Que tenés achita Rompe las cajas No tengo ahora No te las robo No te las robo ahora Ah, bueno ¿Por qué escucho así? Opa Bien, una pala Nivel 3 tengo Perfecto ¡Uy! Dos ruedas, amigo Bien Y tenemos una en la base Sí, sí, sí Sí, sí, sí Tres, tres, tres En total Listo Las ruedas son mucho más importantes La chatarra de alguien Estés solo a otra persona ¿Qué hay? Fran, vos sos el que hace ropa, ¿no? Toma Piqués ¿Qué más falta? Despeja la zona ¿Dónde? Ah, arriba el techo Tenemos que ir acá, boludo Y acá afuera ¿Viene una? Ahí, te la conchete, hermana Toda la tanga y la al aire, boludo Ay, me la comí toda No, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uh, pará Que esto me sirve, boludo Esto va a doquines, amigo ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Ah, bueno Arriba Voy Me marca Voy a abrir el coso este Amir Hay un zombie allá a la izquierda Ojo Tengo acá Tengo zombies Cuidado ¿Qué hagas? Me parece que hay una más Queda acá, mirá Me sigue, me sigue a mí Estoy pesado Ay, culiao, ayuda Matalo Ay, friki Listo, terminamos la misión Bueno, vamos la mierda Vamos, vamos el vendedor Tengo muchísimas cosas Necesito al vendedor urgente, boludo Vamos, vamos, vamos Vamos, frantas Uh, estoy en 90% de peso Toma, a ver ¿Alguien tiene lugar? Eh, yo tengo, yo tengo Estoy atrás, teta, boludo Tenemos que ir urgente, amigo Vamos, culiao Tenemos que entrar a la zona pacífica, boludo Vamos, vamos ¿Vamos? Estamos, rey Estoy con frío La poronga esta, boludo Vive con frío Todo el tiempo le pasa algo Al putito, boludo Uy, me dejaron solo Están, vale, amigo Muy bien, amigo Están, vale, amigo Nada, sin Ahí ¡Ay! ¡Uff! Bueno, ya entré en zona de palmenos, boludo Mínimo, culiao Uff, culiao Que duro que está esto, eh Cuarto día recién Dios mio Llego Espérenme Me siento solo Oh Uy Uy, amigo, está lleno, boludo ¡Opa! ¿Quién anda por ahí? Hola ¡Hola! Estamos en zona de pa, no se han atrevido ¿Dónde será el puterío? ¿En el vendedor? En el vendedor acá, ¿no? Les hablan todos Los conos ¡Ah, chalai! Mis sueños ¡Hola! ¿De cómo de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De pará? ¿Qué? ¿El vendedor ese que viene con la guitarra con el autoparlante? ¡Eh! Compro batería vieja, señora Batería vieja Batería vieja, señora Mirá, no Somos del team de los negros chorros ¿Dónde está? A lo que quería ¿Qué? Yo tengo la AK-47 acá, boludo ¿Qué hacemos? No, bueno, pará Hola, ¿cómo es eso? Hola, ¿qué se juntó? La billetera No, pará, no me pegué Pará, pará, no se vale eso Pará, déjame Si tengo un cotón ¿Por qué no la equipan a la lube, boludo? Este palo verga, boludo Sonny ¿Cómo son? ¿Te das cuenta cómo me hacen bullying, no? Uh, pará, conjunto de revista de habilidades Perfecto, me llevo esto Peleador de bares Modificación Agua, pólvora ¿Qué dice el pedido de bares? Gracias por recuperar eso, su ministro Opa La lluvia marrón No, bueno, pará, ¿qué dice? Pará Eh, bueno, pará Eh, tan, eh Tan full, full este ¿Cómo es? Full topo, boludo Full toparro, amigo Uy, mirá, otro de lo mismo que compramos hoy tengo Opa, opa ¿Qué? Fue el pedo Eh, y capaz que podemos Che, ¿a alguno le interesa un yunque? Tenemos un yunque para vender Eh, eh, tradiamos, tradiamos yunque Eh, eh, eh ¿Dónde va el yunque? Esa tengo ¿Dónde va el yunque? ¿Dónde va el yunque? ¿Dónde va el yunque? ¿Dónde va el yunque? Eh, eh, estamos wrong Parlocito Uy, casi, nada que ver Dale, Luli, vamos, vamos Hacé caso, Luli ¿Qué está eso, Luli? ¿Qué está eso, Luli? ¿Qué está eso, Luli? ¿Qué está eso, Luli? Eh Veniste con los amigos, eh Eh, je, je, chato Jenny, Jenny Que recluto, acá también sargué Jenny, veniste, vamos en la Vamos en la En la Veneta, subiste, puto Subiste, vení, vení A ver abajo si hay algo de comidita, ché Lo tengo que hacer Compran, compren comidita Acá vende el cono este, boludo Che, nadie tiene un casco, boludo No tiene un casco Yo encontré el pedo, vení Con el casco Subiste en la zanela, Luli, vení Ya, no, bueno, pará ¿Qué hace? ¿Qué hace un piteándola, Luli? Escuchando toda la charla ¿Qué sé? ¿Qué? ¡Cada duda! Eh Gamber Gamber ¿Qué? No le conté nada a los otros conos ¡Chala! ¡Chala! Están todas las heladeras vacías, boludo ¿Quieren saber qué estamos hablando? No sé dónde están No los veo Sí, amigo El ping es un asco Perdón, amigo ¿De dónde sos vos, Ray? El ping para vos iba a ser feo Para nosotros se siente nece, amigo Che, ¿a qué hora me desocupa el capó? No hay nada de heladeras abajo, boludo No, no, es que el vende 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 El tiene, boludo Para vender Yo ya pedí misión yo, eh Pero igual tenemos que ir a la casa urgente, amigo Estoy hasta las tetas, de cosa Tengo que depositar algo Si no Yo también Ya pedí misión Filtro de agua No, filtro de agua no, esto no Filtro de agua No, el de rocío Es el rocío No sé qué ping Gloseador El rocío Uh, ¿qué tengo para hacer una sola pluma? No, bueno A ver, acá tengo platita, ¿no? Si quieren Ah, ¿y esto cómo lo abría, no? Ahí está, bien Ahí abrí Tengo Manos a la forja Eso es mío Grandes bateadores Bien Perfecto Y este es Armado hasta los dientes Ahí está Esto tiene que aprender Fran Fran, toma Fran Toma Ese es tuyo Y acá tengo Otro igual Ah, no Eso no más Eso lo maté Ahora, y voy a ver Eh Si hay algo que me salga a mí Yo desbloqué Desbloqué ametralladora De nivel 2, ¿eh? Sí, bregué Vamos Ahora que estoy viendo Qué hay Palos afinados Guerra táctico Sí, es cierto, amigo Eso te morí rápido, digamos Por el tema del ping Es una paja, amigo Perdón, boludo Pero bueno Comprame unos pegamentos, porfa Pegamento ¿Alguien sacó cinta de embalar? Yo tengo 2 pegamentos Y puedo hacer cinta, me parece Así que ahí me pico 6 cintas Hay pegamento 10 pegamentos ahí Me sirven los pegamentos Los compro todos Dale Necesito cinta de embalar Para hacerme un casco, bro No necesito Ahí compro Adiós, adiós Adiós Dos de cuero Una cinta de embalar En realidad Los 2 de cuero Y los 50 de hierro Los consigo De una, pa Ahí se apareció Una segunda Cuero, hay Hierro forjado No tenemos todavía Podría llevar, ¿no? Nada, ¿para qué? No aplatan eso Che, no hay mucho más que eso Bueno, che, el comida siempre viene bien Che, el sándwich ese te lo agarre, boludo Me tomo una pastillita Me tomo un té de varas Y me tomo el Sanguchito Toma Gamber Eso Aprendetelo Para tener experiencia Y que más te doy Que más pediste Pegamento, ¿no? Ah, pará Me explico si puedo hacer Cinta Ahí está Che, pensé que había comprado Los 10 de pegamento Ah, sí, viste Sí, está Pero necesito Necesito una cinta de embalar Y pegamento también Ahí te tiro, mirá Una metralleta Ahí está, mirá Te tiro Pegamento y cinta Ahí está Tengo más cinta Toma, te tiro la cinta Vos estás haciendo todo Hay filtro de agua, boludo Pero ese no es No, no, no sirve eso Eh, no rompan la sillita Gamer todavía, ¿no? Vamos a hacer cositas con eso Messi Che, escuchá Tubería, tubería Tubería sí, estoy Escuchá Tenemos que ir a la Tenemos que ir a la casa primero, boludo Vamos a la casa primero Estamos muy cargados, boludo Vamos a la casa primero Y de ahí volvamos, boludo Desde allá, boludo Ful picado ¿Parece? ¿Pinta o no pinta? Pinta ¿Qué tenés vos, Gastly, de arma? Una escopeta, nomás Bueno, toma Espera Espera No me diste nada, culo Cargando, estoy cargando, bro Sí, pregui Sí, pregui Sí, pregui Todo bien Agarrate Sí, pa No, pero La otra No, no Vos, Fran Tomá Uh, 15 balitas Nazi, eh Para salir de apuro Che, nos tomemos el palo Vámonos A depositar Y salgamos full desnudos No nos rinde esto Che, no hay nada de comida abajo, entonces No, no El todo lo vende El culiaba este, boludo Me gasté todo en bala, boludo Che, cuero y hierro ¿Tiene alguno? Eh... No Eh, hierro sí Cuero acá no Bueno Voy a comer Vamos, no estamos Vamos Vamos, vamos Quiero ir a la mierda Vamos a la mierda Vamos a la mierda Vamos a la mierda Sí Sí, porque si no Pues te vamos a decir nosotros Eh, hijo de... ¿Qué? Nos está haciendo streamer sniping Eh, au ¿Estamos o no? Estamos, estamos, estamos Yo estoy acá Vamos Nos tenemos que ir cubriendo de nada Si te digo, eh Vamos para la casa Para allá Vamos Salvo por acá Voy muy... Mirá, una gallina Uy, qué tiro que le puse, amigo Estoy loco ¿Quién la carnea? ¿Quién la carnea? Yo, yo tengo mucho ¿Quién la carnea? Dale ¿Quién es esa mirita? Vale, mándale mencha Nosotros miramos la vuelta Cuanto más tengo balas de escopeta, bolu Tira, tira, tira Acuérdense de ponérsela en la... En el cinto Sí, sí, sí Vamos Seguimos, seguimos Cubranme, cubranme Vamos, niñas Bueno, yo compré el otro shunke Por las dudas Está bien, está bien, está bien Mejor, bolu Yo creo que... Todavía no sé si podría armarla A ver Te confirmo Creo que sí, en teoría Ah, con el F-12 Se puede sacar captura de pantalla, Fran Ok Dentro del juego Me acabo de dar cuenta Vayan mirando todo Ok Pes, tenés No, bueno, tengo sobrepeso Sed y hambre Yo estoy full picado Estaba muriendo No se mueran, culeon Lo único que les pido, hola Nah, Sky dice Ahora dirán que yo soy el come paloma Si, Briggi Me vio a matar la palomita El pajarito El pajarito ¿De qué hablen estos conos? Se ve Ay, quiero ver cómo se ve la base A lo lejos, boludo Si, Briggi A ver, cada uno Espera, un nido Si, Briggi Viene cómo se ve la base Pa O J Palabra mayor con la base, viejo Miren para todos lados Que no haya ahí Un par de camper Se, Briggi Están con problemas Igual Se están muriendo como unos conos Che, es ir Dejar las cosas Y salir de otra vez, ¿no? Y volver, sí, sí, sí Tenemos las misiones Si, por ahí tenemos un vendedor Quizás, así que ¿Qué? Ey ¿Qué base, eh? Full a los Walking Dead, eh Me gusta Si Si no somos pollos Me gusta Amigo, tengo Dos ruedas sacamos ya, boludo En todo el rato este Que estamos jugando Falta Poder armar todo eso, boludo ¿Sabes cómo se pica? Necesito ropa urgente, amigo Urgente Necesitamos ropa también Poder craftear ropa Abrigo Cuero Ah, amigo Fíjate, puedo hacer poncho, boludo Uy, lo que está Esta base, amigo Estamos Loco ¿Qué pasa, pa? Vení, vení, Bob Bob, el constructor Vení, Bob Eh, para Ya puede Ya se puede ¿Ves? Está bloqueo y pueden entrar No, no, vení Mirá ¿Ves la línea esta? Que quedó de la torre Ajá Bueno, acepto una pared Y acá Vas a hacer una puerta En el medio Entonces esto va a ser un hall Cosa de que Nadie se nos meta Por ejemplo Abrimos la puerta Y nos pegan un tiro de atrás Y nos matan Y queda la puerta abierta, boludo De buena De buena De nasty De nasty De nasty Me sirve Si, acá tengo comida, eh Yo compré un par de cositas Ahí le deposito en la Les dejo acá en la Un chili No sé qué pingo Ahí saquen No, mira Si, agua sucia Tengo una ahí Deposité Ahí la guardo Para que Guardo esto también Esto también Grasa Esto Esto Ahí vamos Y esto Y esto Y bueno Y la silla gamer La vamos a poner ¿Dónde puedo poner la silla gamer, boludo? Me lo voy a ver Uh, cuando hagamos el hall Cuando hagamos el hall Acá, mirá Para poner la silla gamer Ahí, mirá Full duco La silla gamer Ya la vamos a poner Una piecita ¿Dónde, dónde? Ahí la he puesto Después se lo tapo acá A la silla gamer Entra y te senta Bueno Eh Irigui Che, tengo Pura mierda, eh Mientras Hasta que ustedes estén No, 5k de vida tienen El pelo rompo Che Eh, bueno Faltaría eso Y nada más, boludo Y la fragua No me deja todavía La concha, mi hermano ¿Qué me falta, boludo? Ah, 2 de 5 Me faltan 3 Y de esa Ah, ya entendí Cómo funciona, boludo Para ir aprendiendo Yo tengo que lutear Eh Libritos de cocina Y al subir Masterchef Lo que hace es Aumentarme la chance De que luteemos Libro de cocina Claro O sea, que luteemos Libro de cocina Ahí va Sí, bregué A ver, yo creo que ya tengo Para aprender algo Listo Me voy a subir Ingeniero avanzado Ah, no Intelecto Me tengo que subir yo ¿Vamos? Eh Bueno, cuando quieran, eh Dame un segundo Yo estoy full moradito Ah, pero cómo Pingo, se hacía el poncho Poncho, cuero Cuero Cuero, cuero Cuero, cuero No hay más cuero, ¿no? No hay cuero Sí, sí, sí Tomá, toma Tomá Háganse el poncho, boludo No, no me alcanza La concha 20 de cuero Listo, eh Dejo los dos shunkers Acá, bro Pero, Tomá Tengo más acá Dame, dame, dame Faltan tres Es que ¿Qué haces, Sopita, querido? Pasa que justamente Estamos haciendo eso, amigo Es un servidor Que lo pusimos Modo vivido Por así decirlo Y bueno O sea, pusimos como regla No armar las bases Típicas del Seven Days Tú ahí todas rotas ¿Viste? Todas buguertas Todas bugueadas Eh Justamente para que Sea más divertido el juego Digamos Para que no No tengan que hacerse La típica base ¿Viste? Y toda la cosa Hicimos un par de reglamentos ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos o no estamos, niñas? Ya estoy, eh Y está difícil Así que Nos van a culiar Pero bueno Es el chiste Pelearle a la gorda ¿Estamos o no estamos, niñas? Estoy viendo si puedo hacer algo de agua Porque me muero ese gol Pero está más complicadísimo Con el agua Pero ahí te di, ¿no? ¿Estás haciendo o no? No Eh Bueno, pero capaz Si Una F, boludo Bueno, al menos con eso tirás, boludo ¿No? Sí, sí, con eso voy a tirar Bueno Tierra, eh Si no somos pollo Che, para, para Tomá Tengo Vos, Gastly Que usas mucho el mazo Tomá Ahí te agarró Para, Kikita Modificación cable con pincho, boludo Te voy Ese creo que es para otra cosa Si va, espera ahí, mi hijo Para Creo que es para el bate No sé Sí, es para el bate Me parece Igual me fijo De todas formas Yo le puedo poner Así, mira Che, hay que hacer otro de esos Gastly ¿De cuál? No hay más lugar ahí Sí, ahí armo Ahí está, mira Voy a hacer así Así Tengo el cable con pincho ahí Tuggy Te lo rompo Ahí está Tengo algo más ligero Bien, ahí saco Clavo No me alcanza para mucho, creo Pero bueno Caja de almacenamiento grabable Ahí va Ahí saco Ahí armo Armo otra Armo otra caja La pongo acá atrás No más Las van a pasar las hordes corriendo Sí, es cierto Pero bueno Ahora acuérdate que el servidor Va a poner Cuántas hordas a la vez Entonces Puesto 92 Ahí está Y Se la bloquea Ahí está Pongan la contraseña Y carguen cosas ahí Ahí Fran Ponete eso, mira 10 de carne cruda tenés Te da gamber Yo voy a mirar por las dudas Si no veo algún Algo cerca para casa Bludo, a ver Estoy mirando acá de la torre La torre de la base Va Pulpigado No, bueno Mirá Yo hice escotillo Y me la sacaron Hijo de puta Che, bueno ¿Nom tomamos el palito o no? Sí, estamos revés Estamos revés Y caramos hacia Ya, hacia el mismo lugar Uh, yo salté De nada Vamos Vamos, chicas Espera que ponga la pala acá Si, si, si Vamos Tengo a 700 metros La más cercana Sí, 700 Vamos Encaramos Dale, pricky Mirá, encima ahora Tengo el palo este Miren, miren este palo Ese palo Mirá lo ve Mirá lo gamber Oh, oh, oh Pará, necesito hacer una Mirá eso, boludo A ver gamber Parate mirando Parate como estaba recién Sin arma Sin arma Sin arma Sin arma Parate nomás Chicado Hola Vamos Alcanzalo, Fran Que Fran se fue Sí, eso estamos haciendo Sopita Estamos dividiendo Yo me estoy encargando De la parte del crafteo Y los chicos están Fran está subiendo Todo lo que arma Y armadura Ay, necesito Por favor Agua Conchalo Que va a portar Caga Sí, pegué Amo chicas Yo estoy Oh, sí ¿Qué es eso que está allá? ¿Es una base? ¿Es la misma de hoy o no? ¿No? ¿La de Coso? Ah, sí La de Sí, la de Lechera ¿No le dijiste? Ah Está en un cumple Dale, Rital Anda Que andes bien, Rey Un gusto, pa Acá me encontrarás Los jueves Con Seren Day to Die Mañana estoy jugando Farmers Fobia Mirá la de Che, seren No No Wow Sentado Un poquito Igual le pegué Ay Poquito así que no tiene vida Regresivo Regresivo RESCUSVIVO No Hijo de botita Mira el visetecima tiene barba de hechicero Si, yo nunca lo jugué. No nos escucha Chissero directamente, amigo. Menos regla tiene. Desee... ser una que esté puesta en el game. Ah, yo le estaba hablando de... en mumble no está tan... ni en mumble está? No, si está, pero no lo escucha, dice supuestamente. Estoy en mumble, boludo, o sea, pero... Pero qué pasa, no puedo configurar para escucharlo cuando está encerca o el hijo, no sé cómo es mío. Ah, él lo está escuchando todo el tiempo, hijo de puta. No, boludo. Ehhh... ¿Pero miraste el video? ¿Miraste el video? ¿Qué video, boludo? ¡No! ¡Digo, boludo! Hay un videíto que explica todo cómo lo tenés que configurar para que te funcione, pelota. ¡Claro! Lo hizo Sprann encima, boludo, pelotudo. ¡Mirá el disco, el cono! ¿Y cuál? Sobre el tema de la casa. Estoy justo a 300 metros... O sea, un bloque de vino, creo. ¡Claro! Pero, pero... No se puede construir sobre la nada. Claro. Tenés que agarrar una casa de la city, o que esté sola, o que esté por ahí, y a partir de ahí, hacer tu base. ¡Claro! Pero, eh. Es el chiste. Por eso nosotros agarramos una base que encontramos. Las casas de la city no me gustan, boludo. ¡Pero sí! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uy, culiao! Deja que le displace. ¡Esta mierda, boludo! Parecen las casas de, no sé, de la 1-11-14, boludo. ¡Eh, no! Nosotros le hicimos a una, la arreglamos, pa! Nos agarramos, nos... Nos fuimos, y... Y agarramos una casa... Que era de los militares. Guarda, eh, guarda. ¿Cómo deshago el bloque que está acá, hecho de casa? Después te crafte a otro, igual nadie hará más, ¿verdad? Si te crafte a otro, pone en el buscador, pone... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Más listo! Las desmoteo, las... las muteo de vuelta, porque si no las escucho, bolas. Está. Ya no, 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 se los escucho. Allí, tío, miau. 90 metros, ¿no? No llegamos me parece Ojo No, 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 están por acá No, 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 no Me asusté Me asustó boludo, me le caí arriba Me encontró a mí de frente, culiá Hijo de puta ¿Por qué yo? ¿Para mi mochila? ¿Por aquel lado? Me asustó a mí, boludo Y yo entro Estoy, ahí voy, abajo, abajo Oh, le reventé la cabeza, boludo ¿Está gente? Sí, estoy peleando, Julio, ¿qué tal? Hola, Grigri No sé cómo salir, no sé cómo salir No, Grigri Ay, putas Bien, bien Uh, uh No, amigo, bro Me morí, me morí Es loot, es loot Tengo mucho loot No, Gaber, culiá No, 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 le looteé Que venía Hijo de puta Gaber, nos tenemos que ir No te escucho Vamos, vamos, vamos Le looteaste la mochila, parán F Rajemos al pingo, rajemos al pingo Ya se cierra el server encima, boludo En ocho minutos se cierra el server Volvamos a la casa De Naxi Dale, dale, como estamos yendo para el norte Como estamos yendo para el norte Eh MAU, MAU Hijo de puta Oh ¿Qué es eso? ¿Dónde? ¿Dónde? Acá, acá yendo para la casa de él Ahí es donde estamos nosotros Ah, lo veo, lo veo Sí, 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 sí Va corriendo, mirá Va corriendo, mirá ¿Te pillaste? Ay, no, se metió a la casa Se metió a la casa Va a buscar sus cosas Pero no hay nada ahí, boludo Vamos Marquemos al pingo Ojo, Gamer No te confié, eh Mirá que esto es una ciudad llena de gente, boludo Vamos a buscar a los Pran Pran quedó solo en la base, boludo ¿Qué tenía el cono este? Uf, uf, uf Tenía esto Uhhh ¿No? Un cirujas, amigo Vamos a la mierda Uf, te he hecho mierda, amigo Se me rompió el equipo todo, boludo Puta madre Puta madre ¿Quién es el otro que trae? Chisero y la vaca Uh, vamos cerca de la casa de Chisero Nosotros Chisero está bien cerca de nosotros La concha de mi hermana ¿Qué, culiao? Ah, boludo No puedo correr No puedo hacer nada ¿Qué? ¿Sabes que nos quedan 5 minutos todavía? Repartamos Tengo muchas cosas, boludo Pasame, pasame, pasame Tira Quedan 5 minutos Ah, pero pará Hay un montón de mierdas, boludo Fíjate, fíjate Vos tirate, tirate Yo te piqueo todo lo que pueda Qué culo para encontrar Los culiao eso ahí, boludo Justo Ahí está, ahí está Vamos, vamos Che, agarré una escopeta Nivel 2 ¿De quién era? No sé Yo tengo una leve 3, boludo Creo que era una de los pibes Eso, boludo Capaz O de Fran ¿Pero Fran tenía escopeta Nivel 2 o...? No sé No sé ¿Qué tenía Fran? Ay, culiao Quiero llegar a la casa Puta madre Amigo, el tiraco Que le metí al hechicero Sí, boludo Tremendo, culiao Tres merendos, va Vamos, vamos Vos vas mirando para adelante Yo voy mirando para atrás Ah, no Vos tenés mira, culiao Dale, que tenemos que cumplir Con el horario Quedan 4 minutos Chegamos, chegamos, chegamos ¡Qué belleza! Chegamos, chegamos, chegamos ¡Qué servidor, viejo! ¿Qué? ¡Qué servidor, eh! ¡Qué servidor, eh! Eh ¡Eh! ¡Sí, bregui! Creo que lo mejor que hicimos fue Haber creado el mapa chico Eh, creado Que nos dé ese changui Que nos dé ese changui De cruzarnos No, y encima También el mumble Y todo, boludo Qué bien que funciona, meo Sí, bregui Los conos tienen que ponerse Tienen que hacer las cosas, boludo ¿Quién? Eh, los que falten Acomodarlo Sí, sí, boludo Tienen que hacer todo eso Tienen que tenerlo Sí, sí, sí Si no es una pija, boludo La verdad Vamos Uy, ya luteé Me voy a comer Que estoy cago de hambre, amigo Sí, yo también, bueno Cominá 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 Mirá eso Mirá lo que es la base Ey, vergui Por eso te digo Ahí en vez En vez de que se vea Esa antena horrible Que se vea Todo un coso gigante Que sale para arriba, bro No sé si se pueden crear Banderas acá, a ver ¿Banderas será? No, ¿cómo será? Se pueden hacer unas banderas Flags Le voy a poner a ver No sé si Especiales Sí, mirá Tick flags Mirá, pone Escribir flag Y te sale Mirá, lo puedo Lo puedo fabricar Con trozos de tela, boludo A ver Quiero ver cómo funciona Uy, amigo nazi No, nazi, boludo O sea No, se ve hermoso Podemos hacer una bandera, culo Para ponerle ¿Ya la creaste? Sí Pero tiene un solo loguito Mirá, fran Todo fachero, mira Para, para, vení, vení Vos que tenés Sacá una buena foto Con esto, mirá Con la mira Apuntale a Fran Cosa de que aparezca Entendés en la mira Y sacás la foto ahí Gracias, amigo Sí, Fran Tomá Hola, Fran Hola, Fran Hola, Fran Hola, Fran Hola, Fran Eh Mira, mira Miren, miren Miren la bandera Esta por la sacamos igual No, no, ya sé, ya sé Pero esta después la colgamos Esa, mira Viene ahí Después la borramos, boludo Cuando lo loguemos de nuevo Bueno Una de la mañana, gente Buena semana Tu bolino Buena semana Ahí salgo Ahí cerramos Dos Cuatro Cámbe el pingo Vos seco Cierro Chau, gente Poné Poné F1 Kikal Ay, ya se ve Terrible Ay, culio Che, manden las fotitos que sacaron Sí, boludo Pero es bueno que la gente que está jugando Si se copa también Saca un par de fotitos Y las sube a Instagram o algún lado Y las quiere compartir O al mismo Discord Al Discord Donde seguramente fue el videito de Fran Para poder inscribirse para todo Todas las reglas Como es un chicero Claro, hijo de puta Cumplan las reglas Sucios No sean hijo de putita, boludo Che, bueno Gente Yo me salgo Voy a, miren Ya está Dale, yo también Voy a rodear a alguno de 7Days Today por ahí Chau 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 Ahí está, gente Lo de hoy Nah, si es lo que se hayan quedado hasta acá Sé que pocos se quedan Pero este video Se va picantemente picante La voy a rodear a la Lu Se va picantemente picante A YouTube y toda la cosa Gente Muchas gracias No les puedo disparar Porque éramos equipo de amigos, boludo Bueno Ahí la dejo con la Lu Que también está jugando No sé si se quedará haciendo stream Creo que ya streamé de noche Así que nada La dejo Lo dejo con Lu Saludos a todos Besitos Nos vemos El próximo Jueves Pa